Y esto es tuyo, Hilario Carballo, con nativo, son Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Cuando ella te abordece, no te le pongas al brinco, y si la haces enlojar, te rompe todo el hocico, llévate la fiesta en paz, calladito, calladito, ella te prefiere así, manzo con un corderito, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, pa' que te lleves bien con tu mujer, Obedecer, no hay otra forma debes comprender, Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, no hay otra forma debes comprender Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, no hay otra forma debes comprender Si te grita donde hay gente, haz como si no la oyeras Ya cuando llegue la noche, te dará lo que tú quieras Ahí tienes que aprovechar y te debes desquitar Deja que desde hace mande, en la cama tú sabrás Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, no hay otra forma debes comprender Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, no hay otra forma debes comprender Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer A cumbia Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, no hay otra forma debes comprender Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, no hay otra forma debes comprender Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer Obedece, pa' que te lleves bien con tu mujer